¡Pero bueno! ¿Qué pasa, triplistas? Bienvenidos a Pan4Three, tu canal de NBA en español. Nos hemos vuelto locos. Yo ya de verdad que es que no entiendo absolutamente nada. Kyrie Irving, el purificador, fuera de Brooklyn Nets, traspasado a Los Ángeles Clippers. ¿Pero por qué? Dentro de intro. ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Oye, mira, ¿de qué os habéis disfrazado? También me lo podéis poner en redes sociales. Twitter, Instagram, arroba a Adri y la fiebre. En Instagram y arroba a Pan4Three en Twitter. Ahora te lo voy a poner por ahí abajo, así que no vas a tener pérdida ni excusa. En este vídeo tenemos que hablar de Kyrie Irving. En este vídeo tenemos que hablar de un hipotético posible, una idea de traspaso. La gente está loca, como en el vídeo de ayer, lo de Ben Simmons y Russell Westbrook. Ojo con lo de Ben Simmons y Russell Westbrook al vídeo de ayer. A todo el mundo allá, si no lo has visto todavía, tienes que verlo, ¿eh? Tienes que verlo porque es una idea, al menos interesante, no para ahora, sino para el futuro. Aunque yo creo que no va a ocurrir. Como es el caso con el... Perdón. Como es el caso aquí, para allá. Con este hipotético traspaso. Ojo. Vamos a hablar del equipo de Paul George, de Kawhi Leonard, de Los Ángeles Clippers, de cómo podría llegar Kyrie Irving a la ciudad de Los Ángeles. Y no, no al lado de LeBron James, sino al lado de estos dos, al lado de Los Ángeles Clippers. Sorpresón. Sorpresón, la verdad, el artículo, que te lo voy a enseñar. Te voy a enseñar de dónde viene todo esto, este rumor. Pero antes te tengo que pedir que te suscribas, que te unas a la mayor comunidad de triplistas de aquí del mundo. Claro que sí, la mayor comunidad de triplistas. Al final, ahí como Curry, como Paul George. Sí, venga, como PG-13, como Kyrie Irving, como todos estos, a meter triples, claro. ¿Cómo te suscribes? Pues metiendo un triple por ahí abajo, en el botón suscribirse. Además, un buen like que me viene muy bien para seguir creciendo, ya lo sabéis. Y las tenéis por ahí abajo. Y todos juntos, venga, como siempre digo, ¿comenzamos? ¡Comenzamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Vámonos ya, vámonos ya con la sorpresa. Venga, va, Adrián, venga, que te enrollas un montón. Dale caña ahí, dale caña ahí. Pues yo comparto, ¿vale? Nos vamos con esto. Otra vez Blog de Básquet. Otra vez mi amigo Manu García. Pero también haciéndose eco de información de Blitzer Report, de Greg Schwartz. Y es que, cuidado, el rumor es NBA. Los Clippers se plantean ir a por Kyrie, Irving. Pues vamos a leer, ¿no? Vamos a leer. Brooklyn, en este momento, tiene claro que prefieren esperar por el base. Pero son muchas las novias a las que están surgiendo las últimas fechas. Bueno, pues sí. Hay algunos equipos que están planteándose, ¿no? Por ejemplo, también había un rumor de Miami Heat, junto con Filadelfia, de que Lowry se fuera a los Sixers. A mí me parece todavía más locura que esto. Y de que al final acabarán cambiando ahí los bases, los equipos entre Miami Heat, los Sixers, con Ben Simmons a Brooklyn y Kyrie Irving a Miami Heat. Lo cual me parece una locura. Esto es una locura también. Pero vamos a leerla. Vamos con ello. Y es que, bueno, pues ahí estamos viendo, ¿no? Paul George, o tipo, claro, vamos a leer y a ver por quién sería, ¿no? Habrá que informarse. Vamos a ello. Los rumores en NBA sobre Kyrie Irving están a la orden del día. Y como no podía ser diferente, su nombre se ha vinculado con la ciudad de Los Ángeles. En un artículo reciente, Greg Swartz, The Bleacher Report, explicó, ahí está la fuente, ¿eh? Explicó por qué un intercambio a Los Ángeles Clippers tendría mucho sentido para el base estrella de la NBA. La franquicia angelina reuniría a Kyrie Irving con Tyronn Lue, ojo, ¿eh? En el puesto entrenador con el que ganó un campeonato y, digo yo, en Cleveland, al lado de LeBron James. ¿Os acordáis, no? El 3-1, ese ahí contra los Borreos, no famoso. Bien, si bien Los Ángeles Lakers se unió a New York y San Francisco como ciudades con estrictas leyes de vacunación, la nueva regla no afecta al Staples Center. También te digo yo, aquí esto tiene tela, que en unos sitios sí, en otros sitios no. Si juegan de visitante en el Barclays Center como Bradley Bill, por ejemplo, que tampoco se ha vacunado y puede jugar allí, sí, pero si eres local, si dejes ir a Irving, no, esto es un desplazador, o sea, esto no tiene ningún sentido, la verdad. Pero bueno, vamos allá, ¿no? En la ciudad de Los Ángeles sí, pero en el Staples Center se puede jugar. Por lo tanto, como nos dicen aquí, lo que significa que Irving podría participar en todos los partidos en casa y fuera de casa, elija vacunarse o no. O sea, si está en otro equipo, sí, pero si no, no. Esto es un desmate. Pero bueno, podría jugar, ¿vale? A los que preguntáis, oye, pero es que en Los Ángeles, bueno, pues en el Staples podría jugar. Por lo tanto, podría jugar de local, podría jugar de visitante, podría jugar todos los partidos de la temporada regular y de los playoffs Kyrie Irving sin vacunarse. Da igual lo que decidiera, ¿no? Pasamos por aquí y claro, aquí nos vamos a lo que todos os estáis preguntando. Vale, 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 muy bien, todo esto me parece muy bien, pero ¿y el traspaso cómo es? Bueno, pues el posible traspaso, leemos este, podría ser la mejor solución para acabar con el problema de Kyrie y que su carrera pueda continuar con normalidad. El valor comercial de Irving, por desgracia, para los Clippers no ha bajado, así que tendrían que ofrecer algo parecido a esto. Atención. Eric Bledsoe, Luke Kennard, Kion Johnson, una selección de primera ronda de 2028 y selecciones de segunda ronda de 2022, 23, 24 y 25. Te digo, yo leo esto y me quedo frío. Yo leo esto y digo, ni de coña. O sea, no te doy a Kyrie Irving ni de coña por esto. Yo me espero y ya veremos qué pasa y si no, pues chicos, ya veremos. Pero Eric Bledsoe, Luke Kennard, Kion Johnson, prefiero que Kyrie termine el contrato, no haga extensión, nos la vamos y ya veremos a por quién vamos en la agencia libre, que para eso elegimos nosotros. Pero no sé, Luke Kennard, Eric Bledsoe, básicamente es lo que nos están diciendo por Kyrie Irving. Yo diría que no. ¿Tú qué dirías? Pues abajo en comentarios. Yo al menos pediría, no sé, a Reggie, si no es a Paul George, pero a Reggie, no sé, algo un poco más interesante que esto, pero bueno, pues seguimos leyendo. Si con suerte los Nets lo aceptan, que ya te digo yo que no, en Los Ángeles tendrían un Big Three, que daría mucho miedo. Sí, básicamente tendrían a Kawhi Leonard, pero ya esto sería para la temporada que viene, y ya veríamos la extensión de contrato de Kyrie. Es que estos son muchos interrogantes que a mí esto no me cuadra, sinceramente esto no lo veo, no lo veo. Pero bueno, Kyrie Irving, Paul George y Kawhi Leonard, ahí en el backcode. Tremendo, muy parecido a lo que tienen ya con Harden, Irving y Durant. Sería bastante chulo, pero va a ser que no. Es probable que en Brooklyn, nos dicen por aquí, no quieran perder una estrella sin recibir a otra, evidentemente. En principio, solo valdría la pena explorar el traspaso propuesto por los Nets si la situación que involucra a Irving se va fuera de control y se convierte en una distracción importante para el equipo. Claro, si todo esto al final nos planteamos dentro de dos o tres meses, los Nets siguen con problemas, Harden no termina de llegar y lo de Irving es un problema de la leche y tal, pues a lo mejor se plantean un traspaso, pero ya te digo yo que recibirían mejores ofertas de otros equipos de la NBA que no está. Por ejemplo, oye, ¿tú qué piensas? Hasta aquí el artículo de Blog de Básquet hablando de Swartz y de Bleacher Report, para mí, sorpresón. Sorpresón y además es que, sinceramente, yo creo que es infumable esto. Es que no le veo ningún, me parece un mazo, sinceramente, no le veo ningún tipo de posibilidad a este traspaso. Ni por un bando ni por el otro, sinceramente. Que me dicen otro traspaso, a lo mejor con los Sixers por Ben Simmons, fíjate lo que te digo, sí que lo veo. Sí que lo veo porque, oye, mira, al final la defensa en Brooklyn, pues tendrías a Ben Simmons ahí, ya tienes a Durant para tirarse todo hacia Harden, pues oye, chico, pues ya está, pues tienes a Ben Simmons para defender, etcétera. Sí que lo veo y Kyrie Irving en Sixers, por ejemplo, yo siempre he dicho que al lado de Joel Embiid le hace falta un jugador pues como Kyrie Irving, ¿no? Me vale Irving, me vale Lillard, me vale una escolta, un base que anote, que anote mucho y que anote de fuera, ¿no? Que no le tiemble la mano al tirar de fuera, pues a todo el mundo a comentar por ahí abajo tanto lo de Halloween como la broma fea esta, precisamente es fea, este traspaso de Halloween, totalmente. Venga, abajo en comentarios. Dicho esto, muchísimas gracias por seguirme cada día como siempre en Banfford3, las redes sociales las tenéis por ahí abajo, espero que haya manchaitado follow en Instagram subiendo cada día, gracias chicos y chicas, arroba adrilafiebre y en Twitter, arroba banfford3. Con esto nos despedimos, os dejo con la outro que es la intro que sé que cada vez os gusta más, venga, que sí, que cuanto más la veis más os gusta. Nos vemos en el próximo, hasta luego triplistas. ¡Gracias! ¡Gracias!